Este sábado 25 de noviembre se cumple el primer aniversario de la muerte de Fidel Castro, un hombre que se fue a la tumba creyéndose invicto y que se dio el placer de ignorar a cuanto personaje se le antojó hacerlo. Aunque no se conocieron en persona, Castro y Messi un día estuvieron muy cerca. Fue el primero de mayo del 2016 en el habitual desfile en la Plaza de la Revolución de la Habana, donde la estampa del aún vivo Fidel avanzó cerca de esta pancarta del futbolista argentino, sostenida por este insólito manifestante. Esta imagen ilustró cómo cada quien idolatra a quien le place hacerlo, algunos obligados por el sistema, otros arrastrados por la pasión. Aunque ambos muestran sus icónicas sonrisas, ese día Fidel Castro ignoró la grandeza de Messi, le dio la espalda y siguió adelante, imaginando que a su altura no existe nadie más.